Muchas gracias. Mi nombre es Katia Colmenares Lizárraga y bueno, pues junto a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, condenamos este golpe al Estado, este golpe de Estado al gobierno del hermano presidente Pedro Castillo. Un golpe orquestado por una oligarquía corrupta, por poderes también internacionales interesados en perpetuar el saqueo y la expoliación al pueblo peruano. Exigimos la libertad inmediata al hermano presidente y de todos los detenidos, así como el respeto irrestricto a la voluntad del pueblo peruano que se manifestó por la conformación de un gobierno popular. Este evento creo que nos interpela de manera muy profunda, sobre todo en la izquierda, porque nos permite ver la capacidad o incapacidad de lectura y de posicionamiento en cuanto a este tipo de eventos. A mí me llama mucho la atención el hecho de que ahora que tendríamos que estar como una voz única reclamando sobre la restitución del gobierno del hermano presidente, nos pongamos en este momento justamente a hacer la crítica. Creo que hay momentos para la crítica, hay momentos para la movilización, hay momentos para la definición. Y este es un momento de apoyo, de solidaridad, de decir lo que hay que decir, de ponerlo con todas sus palabras de manera clara y de mostrar justamente en esa unidad que lo que queremos es que la voluntad de los pueblos sea respetada. Esa voluntad que tiene que irse dando poco a poco las instituciones, que tiene que ir creando precisamente el poder popular, que tiene que ir haciendo experiencia en el gobierno. Y esa experiencia se adquiere en el camino. Es ahí donde vamos a ir madurando la propuesta, donde vamos a ir construyendo las alternativas, porque estamos queriendo construir lo nuevo y no hay ninguna receta y no hay la experiencia previa que nos pueda dar luces sobre lo que se ha hecho. Queremos construir nuevos estados desde la voluntad popular y para eso no hay, digamos, no hay muchos caminos previos. Estamos iniciando caminos y este momento tiene que ser para nosotros un momento de juntarnos, de unirnos en una sola voz, y de apoyar solidariamente al pueblo peruano que está levantado en lucha y decirle, querido pueblo, estamos aquí, vamos a estar aquí y tenemos que ir construyendo la patria grande. Vamos a vencer, porque poco a poco nos vamos dando cuenta los pueblos que ni las balas nos van a poder acallar. Los pueblos están despertando junto con la ancestralidad, junto con la naturaleza que nos acompaña y en ese espíritu tenemos que irnos uniendo. Dentro de nuestros procesos, ahí tenemos que dar la crítica, la autocrítica, que será siempre en la fraternidad, en el verdadero compromiso de construir y de reconstruir y de mejorar los caminos.